Con más de 600 años de antigüedad, el puente antiguo de Guayabamba, el paso de los arrieros y el camino del Inca, pertenece al siglo XIV y servía para cruzar el territorio Quito desde los pueblos Caranqui. Las paredes son de la misma piedra del río. Este lugar se encuentra cerca de Pueblo Viejo y aproximadamente 800 metros de la cueva de los 40. Durante la colonización en 1534 el puente fue derrocado, para reemplazarlo por uno que se adapte a la construcción de la época, pero manteniendo la base original Inca, apreciando el uso de Kangawa en su estructura base. Las piedras fueron pegadas con pusolana, que era una especie de cemento antiguo que tenía arcilla, cal y otros elementos. Cruzando el puente continúa el camino del Inca que bordeaba parte de la loma de San Luis de Guayabamba, conectando al Pucará y a Cochasquí. El puente es un arco de medio punto y en la parte de abajo existen dos vertientes de agua y un inmenso árbol de caucho. Este puente era usado para el paso de mercadería y ganado, por eso su nombre el puente de los guerrieros. Y varios mercaderes fueron atacados por delincuentes que se escondían en la llamada cueva de los 40 ladrones, que esperaban su aproximación para cometer el delito. El puente está en la parte más estrecha del río y posiblemente también pasaron los chasquis dejando mensajes. Existen orificios en las bases donde se colocaron puntales que servían como disipadores de energía y respiraderos de humedad. Es el puente incaico colonial mejor conservado de todo el Ecuador. Con más de 600 años ya está en sus últimos días. Fuera del puente se conserva gran parte del camino y vamos a conocer un poco más de este puente. Iniciamos el recorrido yendo por San Ignacio de Guayabamba. En el trayecto observamos las grandes montañas y también nos topamos con una especie de piedra brillosa que estaba enterrada. Y así avanzamos de un punto donde ya se empezó a ver más vegetación debido a que hay fuentes de aguas cercanas. Estamos bien detrás de la loma de San Luis y aquí vamos a observar parte del camino del inca que bordeaba la parte trasera de la loma de San Luis. A pesar de que ya han pasado más de 600 años vemos que el camino aún se conserva y se estructura también. Observemos ahí, miren. Me sorprendió mucho que el camino está intacto y si se le diera seguimiento y una limpieza podríamos descubrir muchas cosas más. Y todo esto posiblemente pertenece al siglo XIV. Bueno amigos, aquí como pueden observar ya se ve la vegetación. Estamos ya en el puente, ya cerca del puente antiguo de los Darrieros que tiene más de 500 años incluso más. Y ya estamos a punto de llegar y hace rato pasamos por el camino antiguo que cruzaba como en cuesta arriba hacia Doñana y ya estamos muy muy cerca. Continuamos para conocer el puente antiguo. En Gapirca tenemos como 100 metros de empedrado inca que está muy conservado y es considerado patrimonio cultural en Ecuador. Que fueron carreteras antiguas de nuestros incas y también pasaban los chasquis que es muy similar a la que observamos en estos momentos. Y aquí tenemos el privilegio de tener más de 100 metros de carretera inca con sus caminos mejores conservados pero no están aún descubiertos y esto sería aún más patrimonial. Les voy a indicar cómo pegaban las rocas nuestros incas con una especie de cemento antiguo. Lo de aquí que vemos encima es puso lana. Esto era una mezcla de de arcilla, de cal y entre otras cosas que que lo utilizaban antes de que se descubriera el cemento. Lo utilizaban para pegar las piedras. Aquí observamos esto miren encima de las piedras y en algunas ya no tiene porque se ha ido perdiendo con el tiempo. Todo esto se calcula que tiene más de 600 años aproximadamente y miren todavía este tramo del camino del inca. Y así ya nos dirigimos a una parte más baja del río donde se puede observar de mejor forma el puente. También vemos aquí un gigantesco árbol de caucho que es una de las tantas especies del árbol de caucho que tiene gigantescas raíces y está aquí en el borde del río. También podemos a lo lejos observar que tenemos una vertiente de agua que brota de las profundidades de la tierra y cae directamente al río. Esa agua es muy pura y si se le diera un uso tendríamos mejores beneficios. Este es el río Guayabamba y tiene un caudal muy fuerte. Aquí podemos observar un poco más a fondo el puente y vemos que está en su punto más estrecho. O sea, fueron bien ágiles para construir ese puente. Y vemos el ladrillo que eso ya fue colonial porque derrumbaron el puente pero se mantuvo la estructura inca que son las piedras que están abajo y la cangagua que se le ve de aquí. Miren la inmensura del puente que fue hecho en dos partes, dos arcos que se conectan en la mitad. Aquí vemos que existen algunos ojos de agua que salen desde las profundidades de la tierra y se van desbordando hacia el río. Aquí vemos las paredes húmedas que el agua va bajando poco a poco y todo va al río. También observamos que existe alguna vegetación, encontramos plantas ornamentales, vemos que las abejas llegan a polinizar hasta estos lugares, unas plantas de sábila y vemos las fuertes raíces del árbol de caucho que está pegado aquí, adherido a las paredes, a la roca de esta inmensa roca y se ve genial y nos da un paisaje exclusivo de este sector también. Cada vez el río se está haciendo más caudaloso y podemos ver que la fuerza del río ha golpeado con fuerza donde estoy parado que incluso llega a niveles muy altos. Vemos como el agua se emposa donde estamos pisando. Miren qué fuerte que es el agua. Estoy subiendo y a la altura donde estoy también se llega el agua y es, bueno, increíble la fuerza de la naturaleza que no podemos burlar. Y atrás la vegetación y aquí también les indico cómo también se cruza otra fuente de agua donde estoy pisando. Son pequeñas, ¿no? Pero se va acumulando y se va desprendiendo hacia el río. Miren el montón de sábila aquí. Se me hacía el olor conocido y ha sido sábila. Bastantísima sábila, ¿no? Bueno, ya estamos aquí en el puente. Aquí dice, dice peligro, suelo, puente inestable. Acá está en la parte de abajo, época incaica. Esas de ahí no las cambiaron. Desde ahí comenzaron a construir todo lo que es el tema del puente. El puente inicialmente servía para cruzar del territorio Quito desde los pueblos Caranqui y Cayambi, ya que durante la conquista inca se necesitaba mantener en constante contacto a los pucaras, puestos de vigilancia inca militar y a su vez prolongar el conocido camino del inca o Capacñán hasta los territorios del norte. Durante la colonización 1534, el puente inca fue derrocado casi en su totalidad para ser reemplazado por uno que se adapta al tipo de construcción. Por eso vemos los ladrillos. El puente de la época colonial se mantiene hasta ahora, pero fue hecho en las bases incas. Y aquí voy a cruzar el puente y es un gran privilegio poder hacerlo, ya que este es el puente mejor conservado de todo el país de la época incaica y ya no existen otros mar. Y esto debería ser un gran patrimonio cultural en nuestro país. Aún se conserva la pusolana, que era una especie de una mezcla de arcillas, cal y otros elementos que servía como cemento de la época. Eso sí, el puente todavía soporta el peso de personas y aquí estoy de regreso, cruzando el puente que tiene más de 600 años. La ubicación del puente obedece una zona estratégica donde las paredes del río Guayabamba se hacen más estrechas. Como detalle del puente se puede decir que es un arco de medio punto donde el material usado es de ladrillo unido a su vez con barro y pusolanas para la construcción. Debió usarse una estructura de maderos y elementos de apuntanamiento. Como huella de lo anterior tenemos unos orificios en la base del puente donde se colocaron estos puntales. Además estos orificios servían como dispersadores de energía y respiraderos de humedad. En la época posterior al siglo XV hasta llegar a los puentes actuales, este paso era usado por el traslado de mercadería y ganado. Por ello el nombre Puente de los Arrieros. Varias veces los mercaderes fueron atracados por delincuentes que se escondían en la cueva llamada de los 40 ladrones, donde ya hicimos un video anterior de eso y ahí esperaban aproximadamente para cometer el delito y está tan cerca, no está tan lejos, está aproximadamente a 800 metros. Se ve que estos dos lugares tenían conexión. Hay que recordar que por la zona de las cuevas se podía apreciar una gran roca con detalles de piedras similares a la configuración de la base del Puente Inca, atrancada en una zona estrecha del río. Ahora con esos detalles tomando en cuenta que está a 800 metros de distancia de las cuevas, podríamos lanzar dos hipótesis. La primera, que el gran trozo de piedra fue parte del puente derrocado antiguo de varias toneladas que se ha quedado ahí y el puente fue derrocado por los colonizadores y a su vez fue arrastrado por un gran trayecto del río torrentoso hasta quedar atorado en ese lugar y también qué relación tenía con las cuevas. Después de todo lo expuesto quedan las siguientes interrogantes. ¿Qué relación directa tenía el Puente Antiguo Inca con las cuevas? ¿Por qué las cuevas tienen una conformación como si quisieran cruzar el río por la parte de abajo? ¿Y quién construyó las cuevas? Eso es, son hipótesis que siempre nos preguntaremos y tener aquí en la parroquia de Guayabamba este gran puente que es el mejor conservado en todo el país es un gran privilegio ya que ya no existe ningún otro más. Esto nos hace valorar la cultura de nuestro país y también la asombrosa arquitectura que tenían los incas hace más de 600 años y ver que el camino está tan bien conservado que podemos observar tramos de su estructura. Y así nos damos una idea de cómo fue el Capaq Ñan o el camino del Inca que conectaba Guayabamba, Cochasquí, la mitad del mundo y hasta el centro de Quito. Saliendo por una parte de San Juan de Calderón también por este camino pasaron muchos de nuestros chasquis que dejaban mensajes y recados de pueblo en pueblo y gracias a esto el imperio Inca se logró expander en todo el ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!